Mi vida cambió gracias a ti mi amor, gracias a ti soy feliz, gracias a ti conozco lo hermoso y maravilloso que es la vida. Mi vida cambió por completo al conocerte, mi vida pasó de triste a gris a una perfección de alegría y emoción. Desde que te conocí mi vida cambió por completo, mi corazón se volvió totalmente loco, pero loco de estar enamorado de ti. Desde que te conozco soy feliz, se me alegró la vida al conocerte mi amor, mi corazón se volvió loco y me dijo ¿qué me está pasando? Y yo le digo, corazón, te enamoraste, te enamoraste, le digo a mi corazón. Sí, mi vida cambió al conocerte, al ver tu sonrisa, a ver esa alma pura y tierna que tú tienes. Mi corazón se llenó de emoción, se llenó de alegría y comenzó a palpitar a mil kilómetros por hora. Soy tan feliz al conocerte, porque al conocerte supe lo que es la verdadera felicidad, porque mi vida cambió de la tristeza a soledad a ser feliz. Gracias a ti soy feliz. Cuando tengo tu rostro en mi mano es como tener el mundo entero. El mundo entero está a tus pies mi amor, quiero tenerte, acariciarte, tocarte y nunca soltarte, nunca dejarte ir. Porque soy tan feliz desde que te conozco, porque todo cambió. Mi corazón volvió a latir, gracias a ti mi amor. Gracias a ti todo cambió y mi mundo se llenó de felicidad. Y tú, y solamente tú, te has convertido en mi razón, en mi todo, en mi vida. Gracias, gracias mi amor, porque gracias a tu amor soy totalmente feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!